Que nos hables a través de este varón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Y bueno, mis hermanos, estamos alegres, ¿verdad? Bonito programa, la presencia de Dios la hemos sentido. Bueno, voy a hablarles unos minuticos acerca de la obediencia. Digan gloria a Dios los obedientes. Como la mitad, los demás son desobedientes. La obediencia. ¿Qué será obediencia? ¿Cómo? Juicioso. Sujeto, sumiso, sumisa. ¿Qué dijo hermano? Someterse a alguien. Estar bajo la voluntad de otro. Obediencia. ¿Cómo? ¿Alguien más dijo por ahí? Cumplir con sus deberes. Amén. La obediencia simplemente es hacer... Gracias hermano. Hacer una persona lo que le manda otra. Debes obedecer a tus superiores. Obedecer a tus superiores y acatar. O sea, obedecer es acatar órdenes y obedecerlas. No solamente escucharlas, sino también obedecer. Porque hay gente que escucha las órdenes, pero no las obedece. Como los que no dijeron amén. Ellos no las obedecen. Resulta que el general del ejército, de uno de los ejércitos más poderosos de ese entonces, le dio lepra. Oiga, una enfermedad terrible. La persona se podría viva, en vida. Se llenaba de llagas su cuerpo. Y el ardor era tan tremendo que cada vez que la persona se rascaba, salía sangre y salían pedazos de carne. Y resulta que el general Naaman, como ya lo dije, el ejército de Siria, uno de los ejércitos, por no decirlo, el ejército más poderoso de esa época. Tenía lepra, un hombre con muchos honores, muchos títulos, muchas batallas ganadas. Un uniforme impecable, pero su cuerpo lleno de llagas. No había cura para la lepra en ese entonces. No había medicina. Pero alguien le habla al rey de Siria y le dice en Israel, hay un profeta que él puede sanar a mi señor. Y el rey lo mandó. Donde el liceo. Y resulta que los sirios eran enemigos de Israel. Era un imperio dominante, Siria. Y qué pasaría hermano, cuántos tienen aquí un enemigo o una enemiguita por ahí, cuántos la tienen, levante la mano. Nadie. Nadie. Oiga, ustedes son muy consagrados hermano. Pastor, los felicito. Los felicito porque los hermanos en su cracka, ninguno tiene un enemigo por ahí hermano. Es que ni el diablo no es enemigo de él. Ah bueno, si tiene. Que sea el diablo, pero es enemigo. Y qué tal si a usted le dan la oportunidad de usted poder cobrarle una siquiera, unita. Pastor dice que le da sus ganas. Si a usted le dan la oportunidad unita a ese enemigo de poder cobrarle una. Hermana, ¿usted qué le hace? ¿Qué dice la hermana? Lo enciende a piedra. ¿Qué más hace usted acá hermana? ¿Le da con la Biblia? Bueno, también puede pasar. Le da con la Biblia. ¿Qué más le dan ahí atrás? Lo reprende en el nombre de Jesús. Otro le da machete hermano. Poder en el nombre de Jesús. Oiga. Amén. Nosotros hemos leído mucho esta historia. Y yo le echaba a cabeza y yo decía. Porque es que mire, nada más llega donde liceo. Y usted sabe que los generales no están acostumbrados a que les den órdenes. Ellos están acostumbrados a esa ordenar. Y están acostumbrados de que ellos llegan a un lugar y que todo el mundo le rinda pleitesía. Que todo el mundo le haga la venia. Oh, mi general. Y todo el mundo le hable calle de honor. Y llegan a Amán donde liceo. Y claro, le esperó la alfombra roja. Esperaban a Amán la alfombra roja. Nada, no había alfombra. ¿Dónde está el profeta? Me dijeron que él tiene comunicación con Dios y que puede sanarme. Díganle al profeta que ha llegado el general Naamán. El comandante del ejército de Siria. El comandante de las fuerzas militares de Siria ha llegado. Díganle a Eliseo. Para que venga y le haga la venia. Y lo reciba. Y resulta que Eliseo. Esto no está en la Biblia. Está en 2D en el capítulo 3. Pero yo pienso que Eliseo. Cuando escucha que Naamán ha llegado. El comandante del ejército enemigo. Que los han humillado. Que le han quitado las cosechas. Llegó Naamán. Yo creo que le pasó lo que ustedes dijeron ahorita. Ahora se la cobro. ¿Y sabe cómo empezó? Díganle a Naamán. Él no salió. Eliseo no salió. Ni siquiera salió a saludarlo, hermano. Le mandó un siervo. Un criado. Le dijo. Díganle a ese general. Naamán. Que si quiere sanarse. Que vaya y se bañe. Siete veces. Oiga, pero mire. ¿Sabe dónde lo mandó a bañarse? Al río Jordán. Pero analice. Analice. Bueno, bañarse en el Jordán rico. Pero es que. El río Jordán pasaba por Jerusalén. ¿Y ustedes saben cómo queda un río después que pasa por una ciudad? Oiga, dijo Eliseo. Ahora lo mando a bañarse al río más cochino que hay. Al general que se cree muy importante. Dígale que si quiere curarse de la lepra que vaya y se bañe siete veces en el Jordán. Una orden para un general. Y entonces Naamán entra en ese conflicto. Pero estoy atrevido hermano. Ni siquiera sale a saludarme. Ni siquiera me hizo calle de honor. Ni me dio la bienvenida. Y me manda a bañarme al Jordán. No, me voy. Y cogió sus caballos, sus escoltas y me voy. Y todavía el Jordán. No, si allá en mi tierra en Siria hay mejores ríos limpios. De agua cristalina. Y me va a mandar, no señor, no señor. Eso no me cabe en la mente, dijo Naamán. Este hombre es un irrespetuoso. Antes no lo mandó a arrestar al profeta. Y se va bravo. Bravo. Se enojó. Pero resulta que uno de sus escoltas le dice, mi señor. Mi señor, me permite la palabra. ¿Puedo hablarle? Habla. Mi señor. Si el profeta te pidiera oro, plata. No harías cualquier riqueza para ser sano. Y si el profeta te dice que te bañes siete veces en el Jordán y vas a quedar sano. Mi señor, ¿por qué no hace la prueba? ¿Qué se te quita? Anda, te bañas a ver qué pasa. Oye, y Naamán recapacitó y dijo, ¿verdad? Va a ver, vamos para el Jordán. Y cambiaron de rumbo, se fueron para el Jordán. Y yo me imagino a Naamán. Llegó y miró esa agua. Dios mío, Dios mío, bendito. Pasaban residuos. Dios mío, por allá un vecino vacía un baño. Y iban bajando los ahogados por ahí. Y meterme yo ahí, el general. No, 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 no. Mi señor. Hágale. Y se mete el general allá al Jordán. Ay, Dios mío. El zambullo le sale un trapo viejo acá en la cabeza. Le sale lama. Le sale de todo. Y van dos. Tres. No, ya yo no me meto más. Me voy. Mi señor, son siete veces. Y va la quinta. Dios mío. Pero es que ese profeta. Dios mío, bendito. La sexta. Mi señor, le queda una, unita. Ya nada más, todo revolcado, todo lleno de arena, de tierra, del Jordán. Y se mete la séptima vez. Pero cuando sale del agua, sale su piel nuevecita. Nuevecita. Aleluya. Y se mira. Estoy sano. Oh, el profeta tenía razón. Ahora sí. Ahora sí es el profeta. Antes era un atrevido. Ahora es el profeta. Vamos para allá. Hay que recompensarlo. Con oro, con plata. Porque he quedado sano. He quedado limpio. Y ¿sabes por qué? Nahamán quedó limpio. Aunque a mala gana, pero obedeció. Es que Dios es muy grande en misericordia. Aquí hay gente que está en la iglesia de mala gana. Pero están, sí o no. Uno dijo por allá, yo estoy aquí en esta iglesia, porque era el madurito que la manejaba. Dijo, yo estoy aquí en esta iglesia porque si yo me voy se acaba. El pastor se muere de hambre. Entonces, aquí me tienen que aguantar. Y era caprichoso. Era de esos problemáticos. Que, ¿sabes? El atrevido, no respetaba al pastor. Porque tenía plata y era el que mandaba. Y se lo habían aguantado muchos pastores. Y él hacía lo claro. Porque todo el mundo, no, es el hermano que sostiene. Llegó un pastor de esos arrebatados, hermano. Que no le come cuento a nadie, hermano. Y él con el mismo cuento. Pastor, que esto aquí hay que hacerlo así. Que esto hay que hacerlo así. Porque el hermano, el que manda, dijo que así hay que hacerlo. Y todos los pastores que han hecho lo que él dice. Porque si él se va, el pastor se muere de hambre. Claro, un día encontró el pastor. Y entonces el pastor dijo algo. Y él dijo, pastor, eso no. Se paró el hermanito. Eso no. ¿Cómo que no? No, porque yo soy el que mando aquí. Yo soy el que sostengo la iglesia. El pastor le dijo, no señor, se equivoca. En primer lugar, el que sostiene la iglesia es Jesucristo. Ah, entonces me voy. Váyase. Sí le dijo, váyase. Ah, que la iglesia se va a acabar. Que se va a aguantar hambre. Se va a morir de hambre. Que de hambre me voy a morir yo. Primero se muere usted con toda su plata. Váyase. Y se fue bravo. ¿Y ustedes creen que el pastor aguantó hambre? Que la iglesia se acabó. Jamás. Antes más prosperó la iglesia. El señor antes quitó ese estorbo ahí que estaba impidiendo que la obra creciera, hermano. Entonces hay gente que obedece a mala gana. Namán obedeció a mala gana y quedó limpio. Pero la obediencia trae bendición. Trae bendición. Así que obedece, mi hermano. Sométete a la palabra. A las autoridades de la iglesia. Al pastor. A los diáconos. A los líderes. No se ponga de bravito porque vea, lo mandan a bañarse al... Al caño que pasa por aquí, por Sucre, hermano. La obediencia, como ya lo dije, trae bendición. Y si no, acuérdate de Noé. Oye, nosotros leemos la Biblia y como a veces leemos la Biblia como un periódico, pero no lo analizamos. Dios le dice a Noé, hazte un arca. Hermano, un arca inmensa, grande, de tres pisos. ¿Dónde? En la costa. Lejos de la costa. Y le dice, hágala, le dio las medidas, le dio todo, hágala. Pero Noé había podido decir, Señor, pero es que es un arca y aquí no hay mar, no hay un lago, no hay una laguna, hacer un arca. Sí, hágala, obedece simplemente. Y dile a la gente que si se quieren salvar, que simplemente entren al arca y se libran del diluvio. Pero como hay gente desobediente, hubo gente, porque hay hermanos que piensan que el arca la hizo Noé y los hijos. Hermano, esa arca tan inmensa no la hicieron ellos nomás. Noé tuvo que contratar gente. Hubo gente que le ayudó a cortar madera. Hubo gente que le ayudó a clavar, a construirla, pero dijeron, yo aquí no me meto. Y no obedecieron. Y cuando vino el diluvio, cuando vieron que empezó a llover fuerte, como jamás había llovido, porque dice que las cataratas fueron abiertas y caía agua a chorro. Y la tierra dice que de abajo también fluía agua. Y comenzó a inundarse. Ahora sí, Noé, Noé, abren, ahora sí ya creo, ahora sí ya creo. Ahora sí, pero ya era demasiado tarde. Y vino el diluvio y se ahogaron. Y se salvó solo Noé y su familia. La generación incrédula se murió. Así que vas a obedecer o no vas a obedecer. Dios llama a hombres y mujeres para que le obedezcan. Y Dios nos manda a hacer cosas que para nosotros son como ilógicas. Y a veces pensamos que Dios como que no, Dios como que está equivocado, como que ahí no es. Como cuando te dicen, hermano, predique. Hermano, predicar yo. Vean, hay gente que le da hasta daño de estómago. Hay hermanos que le dicen, predique hermano, y esa semana no duermen. Buscan la Biblia y la Biblia tiene 66 libros y yo no encuentro ni un solo mensaje aquí. No, yo no encuentro nada. Y al hermano le dijeron, hermano, predique. Y dijo, como no encontró nada en la Biblia, entonces él dijo, yo voy a predicar lo que el Señor me muestre. Se paró en el altar, oraron por él, tremendo predicador. Y dijo, voy a abrir la Biblia donde el Señor me muestre. Y la abrió. Y encontró que dijo, y Judas se ahorcó. No, ahí no puede ser, Señor. La cerró. Y entonces volvió y la abrió. Y decía, ve tú y haz lo mismo. Dios bendito, ahí no es poder en el nombre de Jesús. Volvió y la abrió. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. No, esa así no la vaya a obedecer. Dios le dice a Moisés, hablando de la obediencia, le dice a Moisés, váyase a Egipto para que liberte a mi pueblo de la esclavitud de Faraón. Y Moisés entró en un conflicto tremendo. Y Moisés no quería ir. Nosotros leemos y, uy, Moisés que obediente. No, Señor, olvídese. Moisés no quería volver a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque él había dejado una deuda en Egipto. Había matado a un egipcio y lo buscaban para meterlo a la cárcel. Y entonces cuando Dios lo llama y le dice, vaya hacia Egipto. Entonces él dice, Señor, yo, sí, usted. Señor, pero es que yo, yo casi no sé hablar. Yo soy duro de palabras. Yo, yo, yo no. Presentarme ante Faraón. Y yo como que poco se la creo a Moisés. Porque es que Moisés se crió en el palacio. Fue un hombre, no fue cualquier hombre. Fue preparado para ser rey de Egipto. Y ahora viene a decirle a Dios, Señor, es que yo casi no puedo hablar, Señor. Esa Dios no se la creyó. Señor, no, no, yo no. Manda a otro. Entonces como Dios nunca se vará, le dice, bueno, listo, no puedes hablar. Entonces va a ir tu hermano Arón. Allá está Arón, que él sí habla. Él hablará por ti ante Faraón. Y mire Moisés, como no quería ir, como ya no se le pudo salir por ahí. Y entonces Dios le dice, ¿y quién dio la lengua al mudo? Cuando él dijo que no podía hablar. ¿Y quién le dio la lengua al mudo? ¿Quién lo hizo hablar? Le dice Dios, no, pues tú, Señor. Ah, entonces no se me meta por ahí. Olvídese, mijo. Ya, no tuvo más escapatoria. Y le dice, Señor, y si yo llego allá y me preguntan, ¿de parte de quién vienes? ¿Qué les digo? Dígales que yo soy el que soy. Oiga, y no se pudo escapar Moisés. Y obedeció, y fue, y se presentó ante Faraón. Y Dios lo usó para sacar el pueblo de Egipto. Tú quieres tener victoria en la vida cristiana. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? La obediencia. ¿Sabe que la desobediencia nos pone a hacer cosas peores? Vea, es más fácil obedecer que desobedecer. Yo me acuerdo cuando era niño, mi papá me decía, Ener, estudie. Yo estaba en la escuela, en cuarto de primaria. Ener, estudie. Porque si pierde el año, vamos a tener que hablar. Ay, mi papá es muy cansona. Se va a andar estudiando. Me iba a jugar fútbol, me iba a jugar con los muchachos, me iba a bañar al río, pero allá andaba. Y yo no estudiaba, no hacía tareas ni nada. Cuando llegó el final del año, él nunca iba a las reuniones, la que iba era mi mamá. Y mi mamá se fue a la reunión y recibió la libreta. Y se acuerdan que esas libretas en ese tiempo no eran como las de ahora. En ese tiempo calificaban con rojo y azul. ¿Se acuerdan? Ustedes vivían unas épocas. Aquí mi pastora creo que la vivieron. No, este muchacho todavía, este no vivió. Pero nosotros sí la vivimos. Rojo y azul. El rojo, yo creo que Carlito sí. Pero Andrés no, Andrés es muchacho. Rojo y azul. El rojo era cuando uno perdía, ¿verdad? Y el azul sí ganaba. Hermanos, y eran diez materias. Y mi mamá llegó con esa libreta y le dice, Josué, aquí está la libreta de Ener. Se la pasó. Mi papá llegó y la abrió y la miró. Y esa bandera parecía, esa libreta parecía que estaba manchada de sangre, hermano. Eran diez materias y tenía siete rojos. Gané tres. Y entre esos azules estaba disciplina, porque yo jugaba, pero me portaba bien en la escuela. Entonces enseguida mi papá me llamó. Dice, Ener, venga. Él tenía la del cuarto de él, lo llamaba a uno y lo entraba al cuarto y enseguida le ponía pasador a la puerta. Así que no había por dónde. Y detrás de la puerta tenía como cinco correas de esas de cuero, de cuero de las vacas viejas, no esas vacas de ahora, no. Eran de las vacas viejas, de cuero fino. Sí, esas que no les daban tanto químico como ahora, hermano. Y eran como el ancho de la palma de la mano, hermano. Cerró la puerta y cogió una correa de esas y se la colgó aquí y cogió la libreta. Dice, Ener. ¿Se acuerda que yo le dije que estudiara? Y yo observo aquí que usted ha sacado siete rojos. Pero también observo que entre los azules ganó disciplina. Así que lo felicito porque eso indica que se portó bien en la escuela. Pero como sacó siete rojos, entonces ahora sí cogió la correa de cuero. Matemáticas. ¡Bim! ¡Español! ¡Bim! Por cada rojo me dio siete correazos y a mí nunca se me olvida eso. Pero me sirvió porque nunca más volví a perder un año. Ahí sí obedecí. Pero tuve que tener una gran lesión. Entonces, si yo hubiera obedecido, no me pasa eso. Entonces, mire que es mejor obedecer y obedecerle a Dios, hermanos, sí que trae bendición. ¡Amén! ¡Amén! Yo no sé por qué los creyentes se complican la vida. Yo no sé por qué. Ahora que hablábamos de la ofrenda, el hermano hablaba del billetico de mil. Vean, hay gente que hasta para ofrendar es un problema. Hay gente que es dura para sacarle una ofrenda, hermano. Vamos a colectar la ofrenda y ahí se acaba el gozo, el amén, el aleluya, el gloria a Dios. Estaba hablando en lengua, se acabaron las lenguas. Y mete la mano en el bolsillo, como decía el pastor, y son duros y echa lo más poquito que tienen. Lo más viejo. Ni en la tienda, ni en el banco, ya no lo quieren recibir. Hermano, sabiendo que en la ofrenda es una siembra. Bueno, yo he ofrendado, a veces yo he ofrendado y nos han pedido una ofrenda buena y uno la da. Oye, y en esa misma semana uno recibe tanta bendición. Vean, yo estaba en una iglesia pequeñita, eran como 20 creyentes, 20, 25 creyentes. Nos pusimos un voto de 20 mil pesos en el año 97, 98. Que eso era plata. 20 mil pesos. Y entonces, se llegó el día a la fecha de pagar el voto. Y el diácono fue a abrir el alfolí. Y hizo lo que había que sacar de allí el porcentaje y quedaron los 20 mil pesos de pagar el voto. Y él me dijo, yo le dije, hermano, esos 20 mil pague el voto que yo, pastor, ¿cómo así? No, pero ¿y qué va a comer esta semana? No, pague el voto, Dios lo bendiga y cierra otra vez ese alfolí. Y él ahí, como a mala gana porque no quería, porque dijo, y su familia, su esposa, y cerró el alfolí y echó los 20 allá al fondo y para la casa sin nada. Y me iba al otro día a una reunión a Popayán, de Nariño a Popayán. Y mi esposa se quedaba con la niña en la casa y la cocina vacía. Mi esposa ya acomodé mi maleta y ella me miraba, que yo acomodaba la maleta, pero no había remesa, no había nada. Y yo empaque mi maleta y me iba. Yo me iba, yo dije, yo me voy. Y volvía como a los 8 días. Yo dije, imposible que yo me vaya a ir a la asamblea y cuando venga mi esposa ya esté muerta con mi hija, con ella, que era la que estaba. Yo dije, imposible que el Señor me la va a dejar morir de hambre. Mi esposa me miraba, pero no decía nada, ella no decía nada. Y empaque mi maleta y cuando empaque la maleta, hermano, como a las 7, 8 de la noche, que en ese frío, porque eso era como a 15 minutos de Ipiales y eso era una temperatura bajo cero, a esa hora no llegaba nadie a visitarlo a uno. A esa hora en las calles todo el mundo estaba durmiendo porque eso era un frío impresionante. Como a las 7 y pico, las 8 tocaron la puerta y entonces Angie corrió y abrió la puerta y dice, papá, papá, que el hermano lo necesita. Y cuando salí, un hermano de pasto se había ido hasta el contadero donde yo estaba y dijo, pastor, aquí le traigo ese bulto, venía sudando el hermano porque le había tocado subir una loma así y llevó ese bulto y dice, pastor, aquí el Señor me mandó que le trajera este bulto de remesa, de pasto, amén. Aleluya. Yo le di gracias a Dios y a mí a mi esposa enseguida, ella ahora sí se rió, se alegró y le dejé bulto de remesa para que comiera y fui a la reunión y volví y comimos como un mes de ese bulto de remesa, pero si ustedes creen que si yo le digo al diácono no, es que no hay para pagar el voto y me quedo sin remesa, si usted cree que han llegado el bulto, olvídate que no llega, así hay gente en la iglesia que no ofrenda, no diezma, hay hermanos que son tan infieles que hasta para diezmar, miran al pastor Carlos, el pastor tiene un buen saco, tiene un adúster y comienzan a detallarle y a decir que el pastor tiene esto, como si los diezmos fueran del pastor, hermano, cuando usted se pone en ese pensamiento ya se metió en un problema con Dios, porque los diezmos no son del pastor Andrés, del pastor Carlos, eso no es ni suyo, son del Señor y cuando usted desobedece se mete con problema con Dios, a Dios no se le cuestiona y porque hay que diezmar y porque hay que ofrendar, hermano, lea la Biblia y verá que se da cuenta, la palabra de Dios es la máxima autoridad, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer, aunque a veces a mala gana pero lo hacemos, y Dios sin embargo nos bendice, ¿quieres que Dios te bendiga mi hermano o mi hermana? Sométete a Dios y a su palabra, deja de vivir en desobediencia, no estás viniendo a los cultos, no dejando de congregarnos como algunos ya lo cogieron por costumbre, no oras te acuestas demasiado cansado el estudio orar sin cesar ¿cuánto hace que no ayunas? aquí hay gente que no ayunan y cuando la esposa se va a ayunar porque hay hermanas que son como mi mamá mi mamá decía voy a ayunar y ese día el que quería comer hasta mi papá tenía que ir a prender la estufa porque ella se iba al templo a orar y el que quería comer ponga la olla pero hay hermanos aquí que la esposa se va a ayunar y como no ponen la olla se van a visitar al vecino llegan a las 12 en punto a la hora del almuerzo es que el señor me mostró que viniera a visitarlo hermano ¿cuál le mostró? ¿quién dijo? porque no se va a mejor ayunar ni ese día no ayunan ¿estás ofrendando? el no ofrendar es desobediencia pero ofrenda buena ¿se acuerda cuando usted no era cristiano? ¿cuánto dabas en la cantina? todo el fin de semana ¿cuánto dejabas allá en la discoteca? hermanos que sellaban 5, 10 millones de pesos y llegaban a la casa sin nada hermano y ahora llegan al culto y echan mil pesos de ofrenda ay llegué sin plata a la casa mil pesitos dos mil pesitos para el diablo si le dabas todo pero para el señor no entonces la clave para que Dios nos bendiga no tienes casa ¿quieres que Dios te dé una casa? obedece sé fiel a Dios órale a Dios y Dios te regala la casa Dios te la regala es más es más hasta el diablo le pone para que se la regale y termino con esta una hermana estaba orando era una anciana ella vivía de la obra social de lo que le enviaban y ella cada que le llevaban algo decía gracias Dios mío por esta bendición que me enviaste la remesita la remesita lo que le llegaba y por ahí estaba escuchando el diablo y el diablo dijo ahora verá le voy a hacer creer a esta evangélica que Dios le mandó la remesa pero se la voy a mandar yo se la voy a llevar yo el diablo y entonces el diablo mandó unos demonios para allá y comprar una buena remesa y se la llevaron a la anciana tocaron la puerta y se la llevaron y entonces la anciana abrió la puerta y cuando vio la remesa entonces el diablo estaba allí y le dice la anciana yo le doy gracias a Dios porque cuando Dios da una orden hasta el diablo le obedece ese es mi Dios ese es tu Dios a Él se le obedece a Él no se le cuestiona a Él no es si quieres a Él no es si de pronto a Él no es si por si acaso no sométete a Dios y a su palabra y verás que serás un creyente de victoria colócate en pie vives enfermo hay gente que puede estar enferma por la desobediencia no tienes dinero puede ser que estás en desobediencia ya no sientes el gozo del Espíritu Santo en tu vida puede ser que hay desobediencia tu hogar no está funcionando puede ser que hay desobediencia pero en esta tarde yo quiero que hagamos un compromiso con Dios examina tu vida y piensa en que has estado fallando en que he desobedecido a Dios tú lo sabes no te voy a pedir que me digas que es Dios Dios y tú lo sabes pero en esta tarde le vas a decir al Señor perdóname yo quiero obedecer a Dios porque Él es mi patrón Él es mi jefe Él es el dueño de tu vida ¿a quién más le vas a obedecer sino al Dios del cielo? es más los discípulos dijeron en menester obedecer a Dios antes que a los hombres pero a veces le obedecemos más al patrón humano que al Dios del cielo pero en esta tarde dile a Dios que coloque obediencia en ti dile Señor yo quiero ser un cristiano obediente he fallado he exobedecido a su palabra he hecho cosas que a Él no le agradan pero en esta tarde me humillo ante ti levanta tus manos al cielo y habla con Dios oremos Señor Jesucristo reconozco reconocemos que hemos fallado muchas veces hemos dudado y la desobediencia nos ha atacado pero en esta tarde Señor te prometo ser un creyente un cristiano obediente a tu palabra obediente a mi pastor obediente a mis diáconos obediente a mis líderes pero sobre todos ellos obediente a ti Señor Jesús que si le obedecemos a Dios el resto vendrá por añadidura oh hermanos sométete a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros y la bendición estará sobre su pueblo gracias